La ilustre Municipalidad de Santa Cruz presenta Tu Santa Cruz te acompaña Espacio dedicado a la información de tu comuna Tu Santa Cruz te acompaña Bienvenidos Hola que tal, bienvenidos a esta nueva edición de Tu Santa Cruz te acompaña Una nueva semana y por supuesto nada, vamos a iniciar esta semana con muy buenas noticias Algunas cosas también que lamentar y comentar de lo que sucedió al fin de semana Y vamos a revisar nuevos proyectos que ya se están implementando en nuestra comuna Así es querido amigo, vamos a comenzar saludándole a usted que está en su casa a través de este diario y a través de este canal Y por supuesto mandando un cariñosísimo saludo de parte del Alcalde y de todos los funcionarios municipales Para esta familia que lamentablemente sufrió esta tragedia este fin de semana recién pasado A la familia del Maestro López que sabemos que estuvimos ahí presentes A través de nuestro Alcalde, el señor William Arevalo Y sabemos que vamos a estar un tiempo más también Mientras se soluciona toda esta problemática que ustedes están viviendo el día de hoy Así que mucha fuerza, mucho cariño de parte de todos nosotros Y vamos adelante que vamos a continuar Sí, de hecho también aprovecho de hacer la mención Porque mucha gente durante el fin de semana Específicamente el día de domingo Se realizó una procesión por San Francisco Y la comunidad de los maitenes había invitado a nuestro Alcalde a esa hermosa celebración Y bueno, el motivo por el cual el Alcalde no estaba presente en ella Fue que a esa misma hora él estaba aún en la vivienda de esta familia Iniciando y continuando también los procesos de remoción de escombros Un poquito más grande, más pesado Así que vaya también la explicación y el agradecimiento De parte de quienes fuimos parte, valga la redundancia De esta hermosa festividad el día domingo en la localidad de los maitenes Donde vamos a saludar a toda la gente que estuvo ahí Alexis, celebrando a San Francisco de Asís Patrón de los animales Estuvieron el club de Guasos de Panamá Los maitenes, también estuvo gente de la Alajuela Recorrieron el Peral y también por supuesto Panamá Así que muchísimas gracias a ustedes Que nos dieron una tan bonita bienvenida A nosotros Alexis que estuvimos ahí En representación de la ilustre Municipalidad de Santa Cruz Y también mandarle un saludo cariñoso a las mujeres de Ah, del sector de la puerta Del sector de la puerta de Barriales Tiene una actividad bastante bonita Ahí vamos a estar, estamos revisando ya de hecho imágenes en el VTR Que se certificaron en su segundo taller de telar Gracias a un trabajo que ha hecho Un Techo para Chile Así que también muchísimos cariños para ustedes mujeres Y vamos que se puede porque el emprendimiento es la palabra clave En este municipio el día de hoy Exactamente, y el día de hoy ya lo tenemos acá en nuestro estudio Es alguien que nos va a contar acerca de estas implementaciones de proyectos Que son tan importantes en materia de seguridad Por supuesto de nuestra Comuna de Santa Cruz Unas nuevas cámaras de vigilancia Han estado estos días observando cuidadosamente Los pasos, las andanzas de aquella gente que se porta bien Y de aquellos que no se portan tan bien, también Oiga, ¿usted vio esa novela Alguien te mira? Bueno, hoy día nosotros estamos observándolos ahí Y parte de este proyecto junto a María Digna Aguilera Quien hoy día no está con nosotros, pero trabajaron codo a codo Está con nosotros el arquitecto Carlos Astudillo Briones Apoyo profesional del equipo de Serplan de nuestra ilustre Municipalidad de Santa Cruz ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, bien Saludos a todos también que nos están viendo Carlos, sabemos que, bueno, nosotros te vamos a atacar así como una ametralladora Porque nosotros solemos hacer las preguntas ¿Qué quizás se hace la gente en su casa? Y lo primero que nosotros queremos consultar es ¿Cuántas lucas costó este proyecto? ¿Cuánto ganó Santa Cruz teniendo estas cámaras Que hoy día nos dan una protección y una vigilancia extra a nuestra seguridad? Primero contarte cuánto ganó ¡Ah, eso! ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo creo que Santa Cruz hoy día es una comuna que bordea en formación flotante unos 100.000 habitantes O sea, muchas comunas como Chépica, Peralillo, Palmilla Concurren al centro comercial de Santa Cruz, a los bancos Somos una comunidad de servicio Somos una comunidad de servicio, como tú dices Entonces, claramente, no solo hoy día es para la gente de Santa Cruz Sino que es para la gente y la actividad comercial de la comuna Lo que ha ganado, digamos, es una mayor seguridad, una mayor tranquilidad Hoy día el tema de seguridad pública y el tema de percepción de inseguridad Es un tema que está latente a nivel país Por lo tanto, la municipalidad también se ha querido hacer cargo de eso Y es brindar espacios más seguros El proyecto lo que plantea es brindar un espacio urbano más seguro Pero ¿para qué? Para que uno lo disfrute Para que la familia lo disfrute Para que uno salga a comprar con tranquilidad Pero también, por ejemplo, cuando hay festividades Cuando hay actividades que son típicas aquí en la comuna También se pueden hacer con forma segura Entonces, eso es lo que se ha ganado Un espacio urbano en seguridad Un espacio urbano en seguridad Que tiene ya un control desde el punto de vista de la vigilancia Y eso evita también que lleguen los que se portan mal O sea, los va alejando, digamos Exactamente De este sector Ahora, Carlos, dentro de esta realidad Estas cámaras son de muy buena tecnología Para quienes, gracias a manejar un poco temas de cámara Audiovisual Tuvimos la oportunidad nosotros de ver un poco los rangos de alcance que tiene Y realmente la capacidad de detalle es altísimo Al igual que una cámara de las que se usan en los estudios de televisión Y más allá de los estudios de televisión Porque la definición por una cámara de este tipo es muy alta Que también viene un poco a ayudar Muchas veces la gente dice Bueno, es grabar un hecho y no prevenirlo Evidentemente sirve como medio probatorio Y en esta realidad Me imagino que esta tecnología bien aplicada Va de la mano con una coordinación directa Entre los agentes de operadores Y también carabineros En caso de que se produzca algún tipo de suceso Que se quiera, no sé, registrar En cuanto a rescatar la grabación O realizar algún tipo de denuncia ¿Cuál sería el procedimiento en esta realidad? Como tú dices, son cámaras de alta definición Son cámaras que hoy día, por ejemplo Uno lo puede ver en la unidad operativa de control de tránsito Tienen una ubicación privilegiada Si te das cuenta, y si la gente lo puede ver Hoy día las cámaras están a 12 metros de altura Colgados de un brazo de 1,80 metros Es decir, están prácticamente sobre la calle Lo que permite evitar lo que son los árboles Evitar, digamos, otros elementos que no te dejan ver bien Y su definición es una definición óptica No es que yo tenga una imagen y la estoy ampliando Sino que desde el punto de vista óptico Del lente de la cámara Es la que llega a 36x O sea, aumenta 36 veces la imagen Y yo puedo ver Además, después de aumentar 36 veces Puedo hacer el zoom digital Es decir, puedo abarcar fácilmente dos cuadras Con una óptima resolución Viendo rostro y viendo patente Esto permite identificar patentes Pero también permite extrapolar, por ejemplo Este sistema a un reconocimiento de patentes En la calle, por ejemplo Si uno le pone un software Podría estar reconociendo patentes constantemente O haciendo reconocimiento de otros elementos Que están moviéndose dentro, digamos De lo que es la vía urbana O sea, eso es bastante importante Pero esa tecnología Y lo que tú me preguntabas El tema del costo Lógico, yo quiero saber ¿Cuántos lucas entraron a la comunidad? Porque esto es una ganancia Es un proyecto que hoy día Se postuló al Fondo de Seguridad Pública A nivel del Ministerio del Interior Por lo tanto, nosotros ganamos Dentro de un concurso a nivel nacional Y llegando a aproximadamente A los 41 millones de pesos ¿Ya? Donde la municipalidad también Realiza un aporte Realiza el aporte del espacio físico Y la empresa lo que hace Es montar, digamos Todo lo que son las cámaras Dentro del circuito ¿Qué nos permite hoy día? No es solo filmar un hecho aislado Un punto Sino que se está filmando hoy día Todo lo que es el centro urbano En la comuna Es decir, tú lo que estás filmando Es un tejido urbano A través de las redes de las cámaras Si alguien quiere llegar hoy día A la plaza Va a pasar por dos o tres cámaras antes Con un vehículo O caminando Por lo tanto, tú vas a tener No solo el hecho Sino que también Cómo se llegó al momento Y cómo también Se alejó del hecho delictual O también Poder perseguir hechos delictuales De ese tipo Entonces, eso es bastante importante Y el hecho Que tú también me consultas Cómo opera esto Cómo opero yo Con la grabación Acá lo que se está haciendo Es grabar constantemente Desde el punto de vista También automatizado O sea, la cama va girando En forma automatizada Pero también Desde el punto de vista De una persona Que está controlando Y haciéndolo Y haciéndolo zoom pertinente Y eso lo hacemos en distinto horario En forma aleatoria Perfecto Por tema de seguridad No te voy a decir Que el día está sentado De la alajuela Por ejemplo O sea, así Así declara es la imagen Y así es la seguridad Que me presta Por ejemplo Si yo voy viajando Y puedo tener Un accidente automovilístico Algo así puede ser Claro Ver quién lo provocó De qué manera Lo que pasa es que está Destinado a tener Imágenes de gran calidad Como un ejemplo La cámara que está Frente a la fama Nos permite a nosotros Ver la Virgen de la alajuela Ese es el nivel De resolución que tiene Pero claramente Esa es la cámara Que le da la seguridad Al terminal de buses Esa es la cámara Que le da el terminal de buses Yo tengo control Sobre toda la calle Esta cámara gira En 360 grados ¿Cómo es el sistema? A ver, gira En 360 grados Pero también gira En forma vertical Y horizontal Sobre su eje Y eso lo hace En forma automatizada A través de un joystick De control Que está en la caseta Que está instalada Acá en la municipalidad Y lo puede ir Agrandando De acuerdo a la necesidad Que tenga Digamos De ver Algún punto específico Pero también Graban de noche Es decir Son cámaras Que tienen Visión nocturna Y esa visión nocturna Es importante Que por ejemplo Si yo tengo Un suceso Como el que ocurrió El otro día Un temblor fuerte Donde tengo Completa oscuridad En la calle ¿Ya? Sin luna Sin nada Hay algunas cámaras Que no logran Captar buena imagen En ese sentido Estas cámaras Con oscuridad total Igual te entregan Imagen O sea Ese es el nivel De resolución Que tienen O sea Mucho cuidado A los malandrines Que creen Que en la noche Andan escurridizos Por ahí Haciendo alguna Maldadita Claramente Lo podemos identificar Claro Y para que La gente Tenga también La tranquilidad Aquí Somos una institución Seria Que está ocupando Los cámaras de seguridad De una forma También seria Acá Se está grabando Constantemente El centro urbano Pero Las grabaciones Son de carácter privado Es decir No cualquiera Llega aquí Y me dice Oye necesito Que me muestre Esta calle O la grabación De esta calle Durante todo el día Tiene que haber Un hecho delictual Un hecho delictual Denunciado Y tiene que ser pedido Por los agentes Que hacen La denuncia O sea La PDI Carabineros Juzgados El tribunal Quien sea Que va a pedir La filmación Puede intervenir Nuestro Nuestro Sistema de grabación Y determinar Cuáles son las imágenes Que hay y le sirven Y son medios probatorios Nosotros no ocupamos Las grabaciones De una forma Digamos Pública Ni tampoco cualquiera Puede venir a ver Si invitamos a la gente Que quiera venir A ver como funciona El sistema Lo pueden hacer Pero Ah que genial Me gustó Pero si No es para Digamos Para una difusión Pública En ese sentido Y Son de alta Digamos De alta definición Las imágenes Que podemos lograr Y se graban Por harto tiempo Acá hay Sistemas de respaldo Están grabando Estaba pensando yo Cuánto tiempo Se guarda Por ejemplo La imagen Podemos Guardarla Sobre meses Dependiendo De la calidad De la que estemos grabando Tenemos varios discos De bastante capacidad Y se van grabando Las imágenes Durante semanas Y meses Se puede conservar La imagen Son buenas noticias Por supuesto Yo lo decía Hace unos días Cuando formulaba La pregunta Cómo era el procedimiento Y está bastante explicado Tiene que ser Lo que Bueno finalmente Cumplir su Su Leitmotiv Final que es Ser un medio probatorio No es un tema Para que cualquier persona Viniera a pedirlo Es importante aclararlo Porque Tú decías ¿Cómo? Esa palabra bonita Me gustó Leitmotiv El motivo de ser Ah mira Exactamente Uno que no se maneja en eso Bueno Y el motivo de ser De muchas personas Es uno Estamos acá en el estudio Y otros están ya en el terreno Como lo es el motivo De nuestro querido amigo Juan Pablo Zufán Que ya está en algún punto De nuestra comuna de Santa Cruz Sabemos que Juan Pablo Estás en un lugar Que durante este fin de semana Marcó una gran sensibilidad Donde una familia Lamentablemente Lo perdió todo Así que adelante Juan Pablo Con esa interesante nota Para el día de hoy Queremos escucharte Juanpi ¿Cómo estás Alexis? No siempre son buenas noticias Hoy nos encontramos Estamos en una Donde fue vivienda Donde lamentablemente El pasado día sábado Un voraz incendio Afectó a esta estructura Dejando más de nueve personas Damnificadas En la calle Joaquín Muñoz 358 En el sector de la capellanía Como pueden presenciar Amigos televidentes El incendio fue devastador El incendio pudo tener Complicaciones mayores Debido a que se pudo expandir A viviendas colindantes Nos encontramos en este punto Precisamente porque Como santacruzanos Necesitamos todo el apoyo posible Para ayudar a levantar Esta vivienda Vivienda donde no tan solo Viven adultos Sino también Viven menores de edad Al minuto de iniciarse Este incendio Donde participó El cuerpo de bomberos De Santa Cruz Estuvo la primera Autoridad comunal El alcalde De nuestra comuna William Arevalo Cornejo Prestando rápidamente La ayuda necesaria A disposición Colocando los camiones Aljibe En coordinación Con el equipo De emergencia De la municipalidad De Santa Cruz Y el día domingo También estuvo presente En esta vivienda Con una pala Con una carretilla Sacando los escombros Y por supuesto Ayudando a levantar A esta familia Tuvimos la oportunidad De conversar Con una Integrante De esta numerosa familia De este incendio Quien por supuesto Nos comentó Como se vivieron Las horas Las horas Posterior A este siniestro El trabajo Con los vecinos El trabajo Con el propio Alcalde Y hace un llamado A la comunidad A que puedan colaborar Para levantar Esta vivienda O sea Para mí Un 7 Porque todos Nos ayudaron A sacar los escombros Cemento Todo Y el alcalde El primer Que estuvo aquí Con la pala Y carretilla Así que Yo estoy agradecido De al alcalde Por lo que vino a hacer Ese día Con los vecinos Muy agradecida De toda la gente Nosotros lo que necesitamos Ahora es madera Techo Para por lo menos Unas dos piezas Que se arreglaran En este momento Y la otra pieza De la hija Que tiene ahí Cuatro hijas Cuatro niñas Ella tiene también Pero ¿Cómo se llama? Lo que estamos necesitando Son cosas de cocina No tenemos joyas Son prestadas Taza Servicio Entonces Y zapatos para hombres Pantalones también Porque el niño Que está en el colegio Ya está completo Ya se le ha llegado Cosa Entonces Nos pedimos para él Ya pedimos para los más chicos Y los más grandes Que nosotros somos Nosotros quedamos con lo opuesto Nada más No tenemos nada más Con esto Andaba yo el día domingo Y todavía ando con él Bueno Alexis Ahí escuchábamos El testimonio De María Eliana Arenas Millacaris Quien nos solicitaba Por supuesto La ayuda correspondiente A toda nuestra comunidad A todos nuestros televidentes Que nos puedan estar Mirando a continuación Mira precisamente Estas gallinitas Estas mascotitas Estas aves Fueron rescatadas También por personal De bomberos De Santa Cruz Junto a los vecinos En este lamentable incendio Bueno A ustedes que quieran Colaborar Con esta familia Lo pueden hacer Llegando directamente A la calle Joaquín Muñoz 358 En el sector De la capellanía Hay un teléfono De contacto Lo estamos publicando También en nuestra pantalla Es el 58562793 Ahí comunicarse Con Lila Ella también vive acá En lo que queda De domicilio Para que puedan Colaborar Tenemos aquí Algunos Disculpe Que ocupe el teléfono Amigos auditores Televidentes Pero también Se necesitan Zapatos Para adultos Número 42 Poleras talla M Poleras talla L Pantalones Talla 48 Talla 50 Son de Entre edades De 40 Y 65 años También para las mujeres Zapatos número 36 Bajos Y 38 Poleras XL Faldas largas Y pantalones De talla 46 También Para una chica De 16 años Talla de polera L Pantalón 36 Calzado 35 Ella estudia En el Iseo Santa Cruz O artículos Por supuesto Para ir al colegio Que también lo perdieron Absolutamente todo Hay una niña de 10 meses Que también necesita pañales Leche Entre otros Para un bebé De esas características Es lo que tenemos acá Lo que hemos registrado Hemos anotado cuidadosamente Para que usted Nuestro amigo santa cruzanos Pueda colaborar Tenemos entendido Que por supuesto También la municipalidad De Santa Cruz Se ha acercado Con una importante Ayuda Por parte del alcalde De nuestra comuna William Arevalo Para comenzar Poco a poco A construir De igual forma Se necesitan más manos Se necesitan Más recursos Es una vivienda Que hay muchas personas En las cuales Se alberga Por supuesto Y donde lamentablemente Lo perdieron todo En este siniestro No todas las noticias Son buenas Pero sabemos que El corazón De Santa Cruzano Así lo vio reflejado El propio alcalde Ese día del incendio El corazón Así que sabemos Que vamos a ayudar Y vamos a aportar Para que esta familia Pueda salir adelante Nuevamente Y vivir su vida Normal Alexis Desde este punto Nosotros Esperamos la colaboración De mucha gente Usted adelante Con más programa Muy bien Juan Pablo Muchas gracias Te felicitamos Por esa interesante labor Y también felicitar Y destacar El compromiso De nuestro alcalde Y la gente Que estuvo anónimamente Y desinteresadamente Ayudando a esta familia Este es nuestro Santa Cruz Nadia Este es tu Santa Cruz La verdad que son noticias Que no quisiéramos dar Pero son noticias Que se viven Y no podemos estar ajeno Y no podemos obviarlas Así que Insistimos en que Mucho apoyo a la familia Y vamos a trabajar Para que todo eso Se solucione pronto Carlos Nosotros tenemos que continuar En nuestro cometido Que tiene que ver El día de hoy Con respecto a todo Lo que es seguridad Hoy en Santa Cruz Hemos hablado De cantidad de dinero Hemos hablado De algunas ubicaciones Que conversábamos También de forma interna Que no es un tema Antojadizo Ni del alcalde Ni de ustedes Como quienes hicieron Este proyecto Sino que esto Se hizo previamente Una consulta Con Carabineros De acuerdo a Como tú planteas No es Antojadizo El lugar Acá lo que se Trabajó En conjunto Con la Oficina de Seguridad Pública De la comunidad Y Carabineros Que es la que tiene Estrecho contacto Digamos Indicando Los puntos De mayor frecuencia De victimización Y delitos Dentro de la comuna Y en base a eso Hay un mapa De colores Un mapa semáforo Que nos indica Los puntos Que están en rojo Y las coberturas De esas victimizaciones Es decir Cuando una persona Va a hacer Una denuncia Y tuvo un asalto Identifica el punto En el que fue Y la suma De todos esos puntos Nos va dando Los mayores puntos De victimización Y los mayores puntos Conflictivos Obviamente Los mayores puntos De victimización Son donde Donde tengo Mayor confluencia De público Mayor actividad comercial Es decir Puntos como El terminal de buses Se eligió Un punto frente Al terminal de buses Ok Por ejemplo La calle Casanova Que tiene También Toda la parte comercial La calle Cancino Que también está cargada Digamos De actividades comerciales Restaurante U otro Es un punto También bastante importante Desde el punto De vista también Del tráfico Que tiene esa calle Y se tomó Ese punto importante La calle 21 Maya Por ejemplo Con Cancino Un punto también En el cual Se implementó Un punto De la cámara De seguridad Y lo otro Son la plaza La plaza Son los puntos De mayor confluencia De público Y también Donde también Las actividades Cuando Por ejemplo Las fiestas de vendimia La cantidad de gente Que tenemos acá En base a estas cámaras Ya podemos tener El control De los flujos También Los flujos viales Es decir Cuando se nos produce Una actividad importante Es como controlar Los flujos viales Desde el punto de vista De la circulación De los vehículos Y De los hechos Delectuales Que podrían ocurrir Seguir Es decir Se hizo en base Un mapa Semáforo Indicando Y colocando Las cámaras En los puntos Que están en rojo Dentro de ese mapa Si bien No podemos cubrir Todo O sea Los recursos También Del fondo Eran limitados Por lo tanto Alcanzamos a cubrir Una parte importante De ese tejido urbano Y hoy día Estamos trabajando Para poder hacer Una segunda etapa De este proyecto Y poder cubrir Zonas como Lo que son La avenida Razzuri En la avenida Razzuri También tenemos Una confluencia Importante de gente Y bombas de benzina Tenemos actividades Por ejemplo Como es el hospital ¿Ya? Y otras instituciones Que también tienen Una cantidad importante De gente Que confluye a ella Entonces La segunda etapa Que queremos hacer Y que también Queremos postular Y esperamos Que nos vaya tan bien Como nos fue En este proyecto Y obtener los recursos Para concurrir también Con esa otra zona Importante Y yo creo Que con dos proyectos Podemos ya tener Una cantidad importante De cobertura Del tejido urbano Para demostrar Lo que nosotros Queremos con el proyecto Es disfrutar Santa Cruz Con tranquilidad Eso es lo que queremos hacer Disculpe Dentro de Se está postulando Un nuevo proyecto Para que la gente Se haga realidad Porque muchas veces La gente está acostumbrada No sé si bien o mal Acostumbrada O bien acostumbrada A escuchar Vamos a postular un proyecto El tiempo de respuesta O el tiempo De aprobación O posibles ejecuciones De estos proyectos ¿En cuánto sigla? Un año Dos años Tres años Meses Alrededor de un año Pero claramente Tiene que ver con El proyecto El proyecto que se postula La calidad del proyecto Que se postula Tiene que ver Con la disponibilidad De presupuesto Que tiene la entidad Que te recibe El proyecto Y la cantidad De concursos Que haga la institución Entonces nosotros esperamos Que dentro de aquí Un año más Poder postular un proyecto Nuevamente Al fondo de seguridad pública U otro fondo A nivel regional Y poder obtener La extensión De esta red Para digamos Para cubrir Todo esto Igual Nos han hecho Llegar intereses De comerciantes De poder Ellos mismos Instalar Cámaras de seguridad En algunos puntos Que consideran Importantes Y nosotros Le hemos indicado Que cuentan Con todo El apoyo técnico Nuestro Para poder tomar La mejor decisión Y también Unirse a la red Que nosotros tenemos Como municipalidad Ahora es importante Destacar eso Tú dices que hay comerciantes Que se han querido Un poco sumar a esto Es factible que Yo como particular Me quiero unir a esta red Y tal vez poner Ciertos montos A disposición Con una cámara O poner una cámara Y insertarla dentro De la red Es factible Eso como ciudadano Es factible Pero va a tener La condición De que el uso De las imágenes Va a ser como Las que yo te planteé Si existe un delito Se le entrega A la entidad policial Que termine No es para que La persona que Coloca la cámara Tenga un monitor En su casa Sino que va a estar acá Si se ha planteado Ha planteado un grupo Comerciante Dice Mira si es que Consideramos que Este punto es importante Nosotros tenemos Interés en ese lugar Y consideramos que No está cubierto Y podemos Optar con una Colocar una cámara Y unirla a la red Ahora Lo bueno del proyecto Yo te decía Que no es un proyecto De bajo costo Un proyecto de alto costo Pero las prestaciones Que tiene Son de alta calidad Este software Tanto la fibra óptica Con la cual se planteó Como los servidores Y el lugar Dan una posibilidad Casi ilimitada De colocar cámara De seguridad Es decir Los software Son ilimitados Y también la fibra óptica Que se ha atendido Permite ir colgando Mayor cantidad de cámara No es decir Que nosotros Las cámaras que tenemos Podemos colgar dos más Podemos colgar En forma casi ilimitada La cantidad de cámaras Por la calidad Del cable Que se colocó De fibra óptica Y la calidad De los software Y del servidor Que está hoy día En la municipalidad Eso Dame un segundo Alexi Eso habla De la inclusión Que tiene nuestro alcalde William Arevalo Con los comerciantes Con los particulares Que quieran Unirse A esta red De Apoyo Para víctima De esta red De seguridad Que queremos tener Aquí en Santa Cruz Porque queremos Un Santa Cruz Más seguro Queremos que Tu Santa Cruz Sea más seguro Y es por eso Que se ha hecho Este proyecto Y con un buen trabajo Con un gran equipo Se logró Y se ganó Quiero hacer una consulta Carlos Que tiene que ver Con un tema aquí De que se ha conversado Un poco Del por qué Santa Cruz Tiene un valor Y otras ciudades Ha tenido otro valor Quizás el mismo proyecto O a lo mejor No es el mismo proyecto Y así como yo Hoy estoy hablando Neófitamente Desde toda mi ignorancia Puede que también Haya gente Que fuera Este pensando lo mismo Me gustaría Que lo pudieras aclarar Y que le dejáramos Ahí bastante claro A la gente Por qué Una cifra Y no otra Perfecto Mira También me lo han planteado Fuera digamos De las conversaciones Efectivamente Lo que te digo Es un proyecto De alto estándar Podemos Y hemos Nosotros fuimos A ver otros proyectos Dentro de la región Y hay proyectos Que se han ejecutado Con menores presupuestos Y con menores prestaciones Por ejemplo El de Santa Cruz Es un poste Que está Que hace que la cámara Cuelgue sobre la calle Eso significa Colocar un poste De 12 metros Galvanizado Hacer las excavaciones Y colgar la cámara Sobre 12 metros En otros Por ejemplo Otro municipio Otra entidad Han optado Por colgar La cámara Del alumbrado público Que estamos hablando De 4 o 5 metros De altura La diferencia En lo que tú puedes ver A esa altura Tiene un costo También asociado Tiene un costo Asociado Y tiene un costo También desde el punto de vista De la calidad De la cámara Que tú estás colgando Arriba Entonces Claro Obviamente Lo que hemos hecho Hoy día Es colocar Un proyecto De primer nivel Es full HD Y también Optar Por que El sistema Se pueda ampliar Y esas dos condiciones De full HD O alta calidad Y que se pueda ampliar Son de mayor costo Acá La transmisión Es por fibra óptica La velocidad Y la calidad Se transmite por fibra óptica Lo que te permite Es el nivel de definición Que yo le he planteado En Digamos Recién Y los servidores Y el lugar Donde está instalado También permite Las unidades de respaldo Que también Están asociados A un costo Y los software Que hacen El seguimiento Automatizado O el reconocimiento De personas en movimiento También están Asociados A un costo Entonces Acá lo que no tenemos Es un proyecto De primera línea De primera línea Y de primer nivel Ahí está la respuesta en todos El primer nivel Amigo mío Uno consulta Más que nada Por el tema Entonces Costo En cuanto a operatividad Me imagino Y tengo entendido Que por la característica técnica Las cámaras Consumen muy baja Energía eléctrica Sí El tema De cómo son Efectivamente La implementación De estas cámaras Que mucha gente dice Bueno Está la cámara Tiene cada una Su medidor Entonces Como que Crea la alarma De que tal vez Consumen demasiado Pero la realidad es distinta Sí Lo importante es que Además de que tengan Su medidor Estas cámaras Tienen una idea Que se me voy a olvidar Contarte Tienen una idea De respaldo Es decir Hoy día Se corta la energía eléctrica En la comuna Y la cámara Sigue filmando Porque tiene una batería Que permite filmar Por una cantidad de horas Y también La central de monitoreo Dentro de la municipalidad También tiene un generador De respaldo Es decir Acá Yo ya veo Trueno Siempre vamos a tener Funcionando En una forma de decirlo Sí Bueno Es como la sustentabilidad Que tiene nuestro municipio Y muchas cosas más Y bien El tiempo Siempre nos alcanza En nuestro programa Nadia Carlos Agradecerte por la visita Sabemos que este tema Da para mucho Sabemos que tal vez Incluso Por qué no pensarlo Más adelante Que la junta de vecinos Se pueda unir Organizarse Y implementar Y implementar Y implementar Dentro de sus barrios Una conectividad Con este tipo de cámaras Claro Oye Excelente Todo lo que hemos visto Hoy día En lo que hemos conversado Carlos Bueno Como yo les voy a decir A todas las mujeres Como estas cámaras Tienen una alta resolución Por favor Maquíllense Antes de salir Para que salgamos Bastante guapas Ahí En la televisión Y a ustedes Jóvenes Como mis queridos Compañeros de trabajo Como son Los chicos de audiovisual Y muchos más Tengan cuidado Porque ya lo saben Alguien los está mirando Así que pórtense muy bien Y ustedes mujeres Ya lo saben Una buena maquillada Ahí Para que salgamos Bastante guapas En estas cámaras De seguridad Que tenemos hoy día En tu Santa Cruz Y por supuesto Antes de despedirnos Vamos a dejar en claro Y por supuesto Vamos a iniciar Un llamado muy importante A la solidaridad Lo deseamos Durante el inicio del programa Lo dijimos también En el móvil Junto a Juan Pablo Esta campaña Que se va a estar iniciando En ayuda de esta familia Que lo perdió todo Del maestro López Así que los invitamos A todo el mundo A estar atentos A cooperar En esta campaña Muy pronto Vamos a estar dando A conocer La forma de apoyo En el departamento social Y tal vez una cuenta Si es que Lo permitiese también La gente de la familia Para hacer algún tipo de aporte Así que nadie Nos encontramos El próximo viernes Con más invitados E interesantes temas De conversación En este Tu Santa Cruz Te acompaña Queridos amigos Un beso para ti Un beso para ti Carlos Y recuerda que Tu Santa Cruz Es más solidario Nos vemos en un próximo programa Chau chau Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Ha sido un programa De la ilustre Municipalidad de Santa Cruz El cual te ha informado De todo el acontecer Noticioso de tu comuna Les esperamos En un próximo capítulo Tu Santa Cruz Te acompaña Hasta pronto